Gracias Francia, así de inmediato vamos a escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien se refiere a distintos temas en esta ocasión de las sedes precisamente y de las solicitudes de extradición precisamente. Amigos de Honduras, en relación a extradiciones, le damos en el mismo día o semana el procesamiento que establece la Constitución y el autoacordado, se designan los jueces, toman las decisiones en cada una de las causas y el juez normalmente decía también ordena la detención de esta persona y luego los órganos de seguridad. ¿Cuántas solicitudes? Yo no podría dar el detalle porque eso implicaría interferir en la investigación y en el adecuado procesamiento en cuanto al resultado de si es una o no persona determinada, solo decir que en el marco de las solicitudes de este año se han recibido las mismas de extradición contra personas, miembros por supuesto que se presume del crimen organizado y miembros que fueron en su momento de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuántos hay en 2021, presidente? ¿A cuánto asciende la solicitud de extradición en 2021 al menos? ¿Pendientes de procesar por imputaciones a acciones o omisiones de los jueces? Ninguna, porque todas tienen un juez designado y todas tienen la decisión de conceder la extradición, de no conceder la apelación o que no avanzan, no porque el Poder Judicial no lo quiera así, sino porque el siguiente paso de la detención de la persona requerida en extradición y no se ha producido esa situación y se está a la espera de que se detenga. ¿Cuántas solicitudes hay en 2021, presidente? Tengo alrededor de entre 5 y 7 solicitudes, no tengo el número preciso, no lo recuerdo, pero entre 5 y 7 por lo que recuerdo hemos crucesado. Trabajado, esto ha sido en cuanto a las solicitudes de extradición, pero en cuanto a las sedes que muchos llaman de que es inconstitucional, ¿qué opinión le merece? Bueno, decía, el Poder Judicial ya se ha manifestado en relación a recursos de inconstitucionalidad sobre las zonas especiales de desarrollo. El primer recurso fue declarado con lugar en años anteriores, luego a raíz de la instrucción del Poder Judicial a través de la sala en ese recurso, el órgano legislativo hizo los ajustes necesarios y volvió a tomar una decisión en relación a la norma contenida en la Constitución sobre esa figura. Ahora entiendo que se volvió a interponer un recurso contra la reforma en su momento, allá por 2012, 2013, 2014, y la sala de lo constitucional tomó la decisión de declarar no alugar a ese recurso de inconstitucionalidad. Ahora mismo hemos conocido la reforma a la ley especial de las zonas especiales y, bueno, el Poder Judicial atento a que se pueda presentar cualquier acción de inconstitucionalidad de esa reforma o cualquier otra acción que se considere pertinente y a procesarla en el menor tiempo posible. Gracias. Ha sido el presidente de la Corte Suprema de Justicia con respecto a dos temas importantes. Las solicitudes de extradicción que se han presentado en este año, ya ha mencionado él, que son alrededor de tres a siete las que se han dado y también referente a la situación de las sedes, que ha sido un tema de controversia a nivel nacional. Con esa información, retorno con usted. Si no tiene ninguna consulta, en cámara de Alejandro Fiayos.